¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal? Hoy os presento a mi amigo Álvaro. ¡Hola! Hemos decidido venir a hacer una rutilla aquí en el embalse de picadas y a ver qué fauna nos encontramos. La verdad es que es un sitio espectacular. Yo nunca había venido y estamos cerquita la verdad. Y nada, así que vamos a ir al lío a ver qué vemos. ¡Comenzamos! Fotocampeo, tu canal de naturaleza. Chicos, no creo que lo apreciéis en verdad porque no hay muy buena luz, pero ahí estamos viendo dos buitres leonados. Ya que eso parece una buitrera por la forma que tire las rocas y que antes hemos visto tirarse alguno. Y la verdad es que es chulo. Es que no se va a ver muy bien porque la luz, ya os digo, no es muy buena. Pero desde aquí abajo se ve bastante guay y es una bonita escena. Chicos, como mirad, a pesar de las predicciones del tiempo que decían que hoy iba a llover, la verdad es que está saliendo el sol y se ve esto súper bien. La verdad es que hemos visto muchísimos buitres. Lo único que entre el objetivo que me he traído hoy es de corto alcance. Más que nada porque quería disfrutar del paseo y enseñároslos a vosotros más que de fotografías. Y pinta bien la cosa. Estamos aquí. Es un bosque bastante chulo, la verdad. Mi amigo Álvaro ni habla de lo feliz que está aquí en las sendas de rojas casi. Bueno chicos, aquí podéis ver este majestuoso valle. De hecho ahí enfrente, no creo que lo escuchéis, por ahí no perdéis cantando. Y os acordáis que he dicho que iba a salir el sol, pues mira. Esto está... está jodido. Pero bueno, seguimos con la ruta, sin miedo. Díselo a Álvaro. Siempre fuerte. Bueno, seguimos aquí con la ruta y es que esto es impresionante. O sea, estamos en Madrid y a mí me da la impresión como si estuviéramos en los bosques de Galicia o de Asturias. O sea, mirad. Es que es una pasada este sitio. La verdad es que no estamos viendo muchos animales. Pero, vamos, las vistas que tenemos yo creo que merecen mucho la pena. Dale like y suscríbete. Bueno chicos, nos hemos metido en esta especie de pilón. Ya que esto es un efecto trampa. Se le llaman los sitios, se los jodan. Los animales pueden caer y no pueden salir. De todas formas, yo creo que por aquí pueden salir. Porque mirad, tienen las plantas, esta zarza que sale para afuera. Pero muchas veces caen animalillos. Ya sean ratones, ratas, anfibios, serpientes. Y voy a levantar un par de piedras a ver si vemos algo por un casual. Aunque no creo que veamos nada, pero... Miremos a ver... Me voy a mirar por aquí debajo, pero no creo que... Tampoco he visto ningún cadáver ni nada, así que... No creo que ha caído nada. Así que por lo menos nos quedamos más felices de que no ha caído ningún animal ni no ha fallecido aquí. Así que chavales, vamos a seguir con la aventura. Bueno chicos, mirad que cueva nos hemos encontrado. Vamos a explorarla, a ver que encontramos dentro. Adelante. Esto es alucinante, macho. Es una cueva que está bastante chula, eh. O sea, no es gran cosa porque no es una cueva así como para explorarla bien. Pero la verdad es que llama la atención un poco. Hemos decidido cambiarnos de camino. Hemos tomado este. Hemos decidido meternos más en el bosque porque al final la verdad es que ese camino ya nos parecía un poco monótono. Y vamos a parar a comer algo. Y en esa espera que vamos a tener. A ver si tenemos suerte y fotografío algo. Aunque ya os digo, en este vídeo no creo que suba fotos. Porque la verdad es que como no me he estudiado la zona y tampoco hace muy buena luz. No creo que haga fotografía de fauna. Pero bueno, si cuela y hay alguna cosilla pues lo compartiré con todos vosotros. Bueno chicos, pues hay una cosa que no me puede faltar cuando voy al campo. Es mi navajita. Y un buen espetec. Y un poquito de pan. Y fruta. Ya sabéis, siempre llevaros comida porque nunca sabéis el tiempo que vais a estar. Y en estos sitios encontrar tiendas y supermercados me parece a mi que es imposible. Así que vamos a meternos un almuerzo y vamos a seguir con la aventura. Bueno chicos, pues acabamos de almorzar algo. Nos vamos a volver a la ruta. Nos hemos encontrado con un hombre de la zona que nos ha dicho que por la zona en la que estamos fácilmente se pueden ver los ciervos. Y que él ha logrado un poco más para abajo ver los lobos. Así que vamos a intentar ir en su buja. Ya sabéis que es algo imposible. Pero bueno, a lo mejor podemos fotografiar a un ciervo. Y nada, vamos al lío. Os voy a poner un plano de lo que estamos viendo ahora mismo. Mirad que pasada, eh. Bueno chicos, pues hemos subido al vuelto de la montaña. Nos hemos encontrado esa casilla ahí. Y mirad. Este sitio es alucinante, de verdad. Pero vamos, que todavía no hemos visto ni ciervos ni nada. Hemos visto veces. Pero ya os digo, si da la casualidad. Tampoco tenía pensado sacar hoy fotografiar como para subirlas al vídeo. Pero bueno, si se da la oportunidad subiré algo. Al final no hemos conseguido fotografiar nada más que una en la artija y un buitre que se veía muy lejos. Pero bueno, mirad que vistas. Al final no todo en la fotografía. También hay que disfrutar el momento. Y nada, vamos a ir ya en dirección al coche. Y miraremos algún sitio para parar. Dejamos a un rato que nos hemos metido una pateada por el monte impresionante. Y ya os digo, al final hay que venir al campo a disfrutar. No solo conseguir muchos objetivos fotográficos. Porque ya os digo, días como hoy es imposible. La verdad es que entre que está nublado, sale el sol y tal, también la luz es malísima. Deja el móvil, chaval. Pues hasta aquí la aventura de hoy. Ya sé que no es un vídeo muy largo ni hay cosas muy interesantes. Pero bueno, es un vídeo que me gustaría compartir con vosotros. Ya que es una ubicación que está cerca de Madrid. Y para pasear y ver naturaleza me parece bastante chulo. Así que nada chicos, ya sabéis. Si os gustaban mis vídeos, suscribiros, dadle un like y activar la campanita. De todas formas, me podéis seguir en Fotocampeo en Instagram y Fotocampeo Tiktok. Nos vemos hasta la próxima. Chao.